Bueno, indiscutiblemente el tema del ajuste salarial es un tema presentado desde el mes de marzo del año 2022 al gobierno de la república, que hoy lo encabeza la presidenta Xiomara Castro, sobre un ajuste de 4 mil empiras más 16 puntos más que son los puntos en aspectos colaterales. Significa que estuvimos discutiendo estos temas en la mesa de negociación, sin embargo, no hubo. La respuesta que nosotros acertábamos que se iba a hacer antes del mes de diciembre y es por eso que nos hemos reconcentrado todos los sectores el día viernes para poder analizar cada uno de lo que pasó el año pasado, pero también asumir algunos compromisos a partir del día miércoles de no haber ninguna respuesta positiva. Bueno, yo creo que ya este caso es un caso juzgado porque quien regula la Asociación de Empleados Públicos en su registro es la IRSAT a través de Gobernación y Justicia y nosotros fuimos a un procedimiento, nosotros fuimos a un congreso y ya hoy este tema está deliciado porque ya nosotros estamos trabajando. Hemos recibido el respaldo no solamente de 19 seccionales, sino también de todos los trabajadores del sector público hoy que estamos haciendo bien las cosas y que estamos tratando de recuperar todos los espacios necesarios que le compiten a los trabajadores y mi responsabilidad hoy es trabajar, trabajar sobre ruedas, dar a conocer los proyectos que tenemos en mente, recuperar todos los bienes activos que tiene el Andep y que han sido mal manejados a través de algotros que fueron presidentes en aquel momento y que han dejado mucho que desear en la asociación porque han hipotecado los edificios, han hipotecado los parques y hoy nos corresponde a nosotros.